Muchas gracias, Polita. Con motivo del Mes de la Mujer, el viernes 7 de marzo, se dio apertura a la Oficina de la Mujer en Granada. Es un lugar donde queremos ofrecer ese espacio donde las mujeres se pueden expresar libremente, expresarse con lo que son mujeres. Es un lugar donde vamos a tener la participación y la colaboración de un equipo grande de trabajo. Va a estar el comisario de familia, la psicóloga doña Gloria, va a estar la inspección de policía, va a estar también el comando, el abuso a la estación de policía, va a estar la Secretaría del Gobierno, directamente el alcalde y la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia. Yo soy artista plástica, me interesa trabajar la terapia artística, entendiendo que el arte es la posibilidad de liberar un montón de emociones que tenemos atascados los seres humanos. Las mujeres granadinas nos cuentan su percepción sobre este nuevo espacio. Me parece muy bonito, a mí me llamaron pues a una reunión, yo no supe ni a qué, sino que a mí me dijeron que yo como asociación de mujeres que me invitaban a una reunión. Entonces yo vine, pero no sabía que me iba a encontrar con esta sorpresa tan bonita. Pienso que la participación de las mujeres en el municipio de Granada, en las actividades que realizan, es muy buena y de hecho muchas veces se puede ver que hay más participación por parte de las mujeres que de los mismos hombres y me parece muy bonito que hayan creado un espacio para únicamente nosotras como mujeres y podamos acá venir y hacer nuestras quejas o pues digamos que si tenemos maltrato, también poder venir a decir y también además tener un espacio donde las mujeres podamos integrarnos. Desde este lugar se pretende motivar a las mujeres granadinas a tener un mayor protagonismo en el municipio y velar por el respeto a sus derechos.